es aquí en la voz del pueblo saludos a todos Toñito, saludos a todos sin censura pues aquí estamos nuevamente saludándonos a todos y pues viendo todo lo que hacen esos opositores descerebrados, pues cómo se les ocurre ahora esos de latinos hacer otro montaje van a decir que detuvieron el narco a Claudia y que Claudia ya pactó y que van a inventar una serie de historias con su montaje de ocho encapuchaditos con un micrófono de latinos mira nada más, qué casualidad y luego esa Xochitl otra vez la hizo cómo se le ocurre darle el chicle a su asistente bueno, esa asistente pues no sé si la ha de pagar muy bien pero no, yo hubiera agarrado una servilletita o no sé, algo qué señora tan cochina de veras pero bueno, qué se puede esperar esta señora y de estos opositores ya ves el tabuada inventando tantas mentiras yo no sé, de verdad hasta ellos mismos se han de creer sus mentiras que dicen cada vez están peor, más mentirosos, más calumniadores más haciendo sus tonterías, sus barbarias, sus salvajismos de golpear a la gente qué les pasa a esos panistas en Irapuato, en Guanajuato golpeando a la gente en Jalisco los de Movimiento Naranja golpeando a los opositores pero claro, solo a los de Morena, ¿verdad? qué desgraciados discúlmame Toñito pero ahora sí me hicieron enojar esos panistas sinvergüenzas corruptos y zánganos yo le quiero insistir hasta el cansancio a la queridísima Angelito Reséndiz que no tiene por qué ofrecernos disculpas ante sus comentarios aquí en La Voz del Pueblo usted llámenles como usted quiera querida Angelitos aquí este micrófono es abierto para ustedes, libre así que no se preocupe siempre, siempre, exhibalos, por favor siempre, siempre, siempre y efectivamente, bueno, seguimos ahí exhibiendo esta porquería en la que incurrió Xochitl Galvez se pasa de cualquier tipo de circunstancia que pueda narrarse le pido al equipo que nos grabe